Vamos a empezar con el tema, el Hada 4, ¿Estrella estás ahí? Vamos a ver, el título del Hada es Propiedades Periódicas de la Tabla Periódica, o Propiedades de la Tabla Periódica, es el título del Hada 4, ¿Ok? Les voy a dictar unas definiciones que sirven específicamente para esta Hada, ¿Ok? Entonces pongan allá como primer concepto, pongan ahí como primer concepto, masa atómica. Más atómica, dos puntos. No preocupes, les digo, masa atómica, dos puntos. Es la masa total de protones y neutrones. Masa atómica, es la masa total de protones y neutrones. Tal cual, esa es nuestra definición que nos va a servir. Siguiente, número atómico. Número atómico es igual al número total de protones que tiene un átomo. Es el número total de protones que tiene cada átomo. Y posee carga positiva. Ah, no, 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 perdón, 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 bien, no, ahí está bien. Tiene un número total de protones que tiene cada átomo, perdón. Siguiente, protón. Maestro, ¿no es el número atómico o lo último de protones que tiene cada átomo? Partícula en el núcleo de un átomo que posee carga positiva. Partícula en el núcleo de un átomo. Yo no sé. ¿Puedo repetir esa parte, por favor? Que posee carga positiva. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Es que en que hablaron varios, se cortó. Partícula en la corteza del núcleo. Partícula en la corteza del núcleo. Partícula en el núcleo del átomo que no tiene carga. Partícula en el núcleo del átomo que no posee carga. Partícula en el núcleo del átomo que no tiene carga. Siguiente. Familia. Dos puntos. Los elementos de la misma familia, los elementos de la misma familia tienen la misma configuración electrónica. Tienen la misma configuración electrónica. En la última capa. Coma. Aunque difieren. Aunque difieren en el número de capas. Entre paréntesis, periodos o niveles de energía. Profe. Cierra un paréntesis. Me quedé difieren. En el último. Periodo. Puede, por favor. Es que, ¿qué les difieren? Difieren en el... Por favor. El número de niveles energéticos de un átomo. El número de niveles energéticos de un átomo. ¿Cuál es, maestro? Perdón. Determina... A ver, aquí tengo un segundito. Dame chance, Lisa. Determina el periodo al que pertenece. Ya termina el periodo al que pertenece. A ver, Luisa. Luisa, ¿no es lo que me dijo en su examen? ¿Dijo eso o me equivoqué? No me escuchas. No me escuchas. Estrella. Lo del examen, Lisa, este... Bueno, yo no te escucho, Estrella. Lo del examen, ese que... Era para ver cómo iba a poner la actividad. Fue la actividad ayer, así que, pues, ya lo hicimos. A ver, ¿me escuchan bajo? A ver, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, maestros. Se escucha bien. Bueno, eso es en cuanto a la teoría. Solamente es para que nos ayude a entender un poco mejor la explicación. Es muy sencilla. Esta, 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 este tema es muy sencilla. A ver, solamente vamos a... ¿Pueden ver toda la presentación? La presentación del Word. ¿Me avisan? Sí. Ok. Sí, sí, profesor. Permítame un segundito. Gracias. 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 ¿Ya lo ven? Ok, excelente. Bueno. Primero. A ver. A ver. Primero, vamos un poco a las definiciones de acá, de lo que vimos. El número atómico. ¿Quién me puede decir cuál es el número atómico? Yo, profe. ¿Quién responde por ahí? Es el 26. El número atómico. Ok, pero ¿qué es? ¿Es igual a qué? Bueno, más fácil. Ok. Muy bien. Tenemos que el número atómico es el número total de protones. Ojo. Este número, el número de protones jamás nos lo van a dar. Lo que nos van a dar a nosotros es número atómico. Ok. Siempre tenganlo en cuenta. Siempre tenganlo en cuenta. Sin embargo, el número atómico es coincidente con el número de protones en el núcleo de los elementos. Ok. Ténganlo siempre presente. En la tabla periódica aparece el símbolo de cada elemento. Cada elemento de los 118 elementos. Tienes tu propio símbolo para poder identificarlo. Ténganlo pendiente igual. Siempre una tabla periódica nos va a dar el nombre de cada elemento. Ejemplo del FE, que es el hierro. Ok. Y por último, nos van a dar siempre la masa atómica. En el caso del hierro, la masa atómica es 55.847. La masa atómica es igual a qué? La masa total de protones y neutrones. La masa total de protones y neutrones. Creo que sí, como se ve. ¿O no es? Ok. ¿A qué es igual la masa atómica, les pregunté? Es el total de protones y neutrones que tiene el átomo. No les escucho. A ver. A ver, Emilio, ¿voy a hablar? Ahí está, profe. Sí, hablando. Ahí está. Ahora sí, ya. Se hubieran puesto por el chat, por eso no. Ok, Alfredo, Adán. Exactamente. Realmente, lo que puso estrella es lo correcto. Es el total de neutrones y protones del átomo. Ok. Entonces, tenemos ya varias definiciones. ¿Por qué les di esas definiciones? Porque nos va a servir para plantear unos tipos de problemas que vamos a ver. Antes de seguir avanzando, esta es la tabla periódica, ustedes ya la conocen. Recordar que las familias o columnas, pues son este, bueno, las columnas, esa es la que nosotros llamamos familias. Y cada familia tiene sus propios nombres, sobre todo los del bloque S y los del bloque P. Ok. Todos los demás, bueno, las propiedades de cada familia es algo que ustedes pueden leer. No tenemos que verla como tal. Solamente es importante que lean y que si sepan identificarla de acuerdo a los colores, a qué tipo de material corresponde o qué tipo de propiedades posee cada familia. Ok. También les recuerdo que en cada tabla periódica, a la que ustedes compren, va a tener siempre un instructivo. Que va a ser un poco similar a este. Ok. Ejemplo de las familias, pues, la primera columna es alcalinos, la segunda alcalinos térreos, de ahí ya se brinca el bloque P. Son los, este, bueno, aquí son los metales de transición, estos son los gases nobles, son, aquí son algunos no metales, los halógenos son esos de aquí, metaloides, entonces, son algunas de las familias que se pueden diferenciar en la tabla periódica. Esta es la de los lantanios, esa es la de los actinidos, nada más es para que vayan visualizando, ¿no? Cada tabla periódica, de nuevo, les trae su propio, eh, instructivo para saber cómo identificarlo. Ahora, hay que ir a la parte de los ejercicios de estado. Primero, ¿qué es lo que les voy a pedir? Ustedes me den, como primer dato, el número de protones. Vamos a tener como ejemplo, al hierro. ¿Cuál es el número atómico del hierro? ¿Cuál es el número atómico del hierro? ¿Cuál es el número atómico del hierro? Veintiséis. Veintiséis. Ahora, ¿esto a qué es igual? Al número total de protones. Al número total de protones. Muy bien. Muy bien. Yo les pido el número de electrones. Para el número de electrones, vamos a tomar en cuenta que estos átomos están cargados de manera neutral o tienen carga cero. Por lo tanto, ¿cuál sería el número de electrones? Muy bien, Adam. Sería veintiséis. Excelente. Ok. ¿Cuál sería la masa atómica? 55.8. 47. Excelente. ¿Cuál es la unidad que maneja realmente la masa atómica? Es 55.847. ¿Qué? O sea, gatos, perros, mesas, sillas. Puede ser mol, pero sería mol sobre gramo. La unidad que tú dices, Adam, es mol sobre gramo. Ok. Mol sobre gramo. Ok. Está bien. El problema es que esta conversión de mol sobre gramo no la podemos pasar, bueno, les iba a manejar uno más, este, más sencillo por ahora. En el lado de 10 vamos a ver mol sobre gramo. Porque si hay manera de conocer, este, es una conversión un poco diferente. que igual podríamos verlo. Nada más que, para pasarlo, necesitamos saber el número, a cuántos kilogramos equivale esto, en nuestra finalidad, porque necesitamos resolver esta tabla. La unidad que vamos a manejar para esto, es lo que nosotros conocemos como Dalton. con Dalton. Su símbolo es de, ok. Esa es la que vamos a manejar nosotros. Esta es solamente para esta ADA. Cuando lleguemos a la ADA 10, sí vamos a manejar mol sobre gramo. Ok. Porque ahí hay que hacer una serie de conversiones. Entonces, tenemos masa atómica, tenemos protones, neutrones, ¿qué nos falta averiguar de todo esto? ¿Cuál partícula nos hace falta averiguar? ¿Uriel? No sé, la verdad. Hay neutrones, muy bien ya, el neutrones, no había visto ese. Nos falta, número de neutrones. ¿Cómo encuentro el número de neutrones? ¿Qué vas a restar? ¿La masa atómica con el número de protones? ¿La masa atómica? ¿A la masa atómica qué le voy a hacer? ¿La resta con el número de protones? Excelente. Excelente. Más atómica menos número de protones. ¿Cómo quedaría en el caso del hierro? 29.847. 85.847. Ah, no, pero me estás dando la respuesta. Primero, la operación, ¿cómo quedaría? 55.847 menos 26. Y esto da 29.847, ¿no? ¿Está bien así? E.847, ¿qué? Neutrones. ¿Qué unidad estamos manejando? No, aquí está. No, aquí está. Sí, la unidad de esta. No, Dalton. Dalton, lo comenté, es un Dalton, es la unidad que vamos a manejar para esto, ¿ok? De lo que les decía, más adelante vamos a manejar mol sobre gramo, pero esa está de lado a 10. Ok. Ya que sabemos encontrar todo esto, realmente esto son respuestas que ustedes me van a dar en la tarea. sin embargo, la parte más, digamos, laboriosa de esta, ¿verdad? Es encontrar la conversión. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos equivale la masa de los neutrones del hierro? ¿Cómo saltarían esto? ¿Con una regla de tres? Con una regla de tres. Tenemos que un Dalton es igual a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y tengo aquí esto. ¿En dónde la pondría dentro de esta cuadra? ¿De lado izquierdo o de lado derecho? Arriba de un Dalton. Arriba de un Dalton. Exactamente. 29.827 Dalton es igual ¿a cuánto? ¿A cuánto en kilogramos? ¿Saben poner eso en su computadora? ¿Saben ¿Saben poner eso en su computadora? ¿Alguien sabe poner en calculadora? ¿Cómo ponen el exponente por 10 a la menos 27? ¿Se dividiría ¿no? Maestro ¿Sí o no? O sea ¿No sería como más o menos como hacer un tipo normal? Ah, no regla de tres ya déjame A ver para ver si se multiplica algo y luego se divide entre algo ¿Qué voy a multiplicar y qué voy a dividir? Primero sería el de los kilogramos ¿no? Para luego creo que multiplicarlo por el Dalton de 29.847 y luego se dividiría entre 1 Efectivamente Muy bien Michelle Sería 29.847 por el 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos ¿Pero cómo lo ponen en calculadora? Con el Ok Michelle Creo que creo que con el hay un botoncito ahorita no tengo calculadora pero hay un botoncito hasta arriba donde le pinchas y le pinchas lo del otro para que se ponga la potencia pero no sé su nombre Ven la calculadora ¿no? Es este botón Este Algunos dice X de exponente otros aparece 10 a la menos Cacho Ándale Como el de Uriel ¿Puedes ponerlo otra vez Uriel? Puede ser que aparezca el por 10 a la no sé qué Ese es el mismo botón Nada más que el mío dice X y el de L Eso Entonces ¿Cómo lo van a teclear? Fácil Se los voy a poner acá en el Word Se teclea el número 1.66 Apretan el botón X O el Ajá el botón X que les dije ¿Ok? Y luego escriben menos 27 Una vez que ya lo tengan escrito le dan igual para que se grabe el número Profe Su pantalla dejó de compartirla ¿Debe quedarla ya? Ah Certo Gracias Ok Primero van a poner 1.66 en la calculadora normal Luego apretan el botón X O como el de Uriel si es el que el de Uriel y luego escriben menos 27 Una vez que tengan este escrito le van a dar igual para que se grabe el número Y les debe quedar algo así Al darle igual les debe quedar algo así Obviamente al revés porque es una cámara pero 1.66 menos 27 así se debe quedar en la cámara Ah no como el de acá abajo 1.66 por 10 menos 27 Algo así se debe ver en la calculadora ¿Ok? Entonces eso lo multiplican por 29 punto 847 y se divide entre 1 cruzado se multiplica cruzado 29.847 por 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos lo que les da lo dividen entre 1 y es ese resultado en kilogramos ¿Alguien puede decirme cuánto les dio de los que tienen calculadora científica? 4.954 602 por 10 a la menos 26 4 punto vamos a usar 4.95 4 puntos decimales exponente a la 26 ¿A ti cuándo te dio? ¿Me repites tu resultado? 4.954 por 10 a la menos 26 Ok Si bien la presentación es lo que nos compartió ella 4.9546 por 10 a la menos 26 kilogramos y esa sería la respuesta final de nuestro ejercicio Ok Obviamente ya abajo van a poner o sea ya aquí van a poner eh masa en kilogramos ponen este número de acá o sea esa tablita no tienen que ponerla se los puse para que ejemplifiquen para que vean cómo se saca ups Estas serían las respuestas del ejercicio Estas 4 5 Eso es lo que hay que buscar en cada uno de los ejercicios Número de protones el número de electrones la masa atómica número de neutrones y la masa en kilogramos del número de neutrones Estas son las respuestas que tenemos en color o me tienen que dar en carbono de los ejercicios Y en ese orden protones electrones masa atómica neutrones y masa en kilogramos de neutrones Ok ¿Queda? ¿Dudas? De todas maneras vamos a ver la siguiente clase unos ejercicios más para que vayan a agarrar un poco más la onda Ok De todas maneras voy a ver si nos conviene usar los daltons o los gramos sobre mol de una vez Entonces recuerdo que se ve ya con daltons y en el lado 10 de seguro se ve mol sobre gramos pero a lo mejor podemos hacer la modificación y lo vemos de una vez Puede ser Lo voy a revisar y vemos de todas maneras igual es una regla de tres así que solamente vamos a cambiar daltons por moles y la conversión que cambia pero el procedimiento es el mismo así que no hay no hay nada difícil Ok Bueno Estén ¿Copiaron? ¿Están copiando o muevo algo? Ya copié ¿Copiaron? Excelente Michelle Muy bien ¿Quieres ver la tablita? Ok Ahí está la tablita ¿Cómo se multiplicó esto? Se multiplicó 26.847 daltons que es el digamos el número de neutrones que hay que quedaron a la resta esto se multiplica por el 1.66 por 10 a la menos 27 y lo que se da se divide entre 1 que bueno al final va a dar el mismo resultado La división esa es para cancelar unidades Cuando yo multiplico esto es que realmente cuando tú haces una multiplicación nos queda 29.847 daltons por un bueno por esa por la conversión todo esto se divide se divide entre un dalton entonces con la ecuación es insertar puede ser puede ser pues ya les pongo 29.487 daltons por 1.66 bueno este número está acá por el 1.66 El 1.66 salió de la, ajá, es como una regla, ¿no? O sea, ¿nunca va a cambiar o va a cambiar? No, no, ajá, esa es la conversión, nunca va a cambiar. Lo que dices, Ivana, es una regla, nunca cambia eso. Cuando tú haces la regla de 3, te queda algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las unidades? Las unidades arriba se van a quedar Dalton por kilogramo. Y para cancelar Dalton, cuando se cancela, la división queda de esta manera. ¿Qué va a pasar? Que se va a cancelar Dalton con Dalton y me va a quedar kilogramos, por eso aquí nos quedan kilogramos. ¿Ok? Ese es el motivo de por qué se tiene que dividir entre uno. Maestro, ¿o sea que siempre se va a usar regla de 3? Es siempre una regla de 3, efectivamente. Solo que con diferente nombre. Gracias. Gracias.